¿Qué sientes de ser el primer finalista de la LLA y poder ser el último campeón? Lo de ser el primer finalista, eso sí, como que da igual. Lo que sí, ser el último campeón, eso sí creo que sí tiene significado para todos. O sea, nadie quiere quedarse afuera de la última LLA. Nos tocó a nosotros ser el único, el último, uno de los últimos equipos de ser en la LLA y sí significa bastante, más que nada para la organización. No creo que sería algo demasiado importante. Lo único que queda es esta final y vamos a dar todo por ganar. ¿Qué haces antes de subir a la stage? Nada, no tengo ningún ritual ni ninguna cabala, no creo en esas cosas. Antes tenía, pero ya perdí muchas veces y bueno, ya murió para mí. 솔직히 이번에 플레이어 본 un team이 누가 결승전하더라도 이상하지 않을 그런 tím 들이었기 때문에 딱히 특별한 건 없다고 생각해요. I usually... I play like five and seven games of the day, except screen. ¿Cuál es el planteamiento esperado para el rival, dado que después de mucho tiempo no será Destral? La verdad que Infinity sí me sorprendió. Es el equipo más raro de los que quedó, de Destral y Surves. Es como que el que juega menos estándar y que te puede esperar más cosas. Los juegos de Infinity son como medio un caos siempre, entonces como que tenés que estar bien preparado de ese lado. Así que espero que va a ser una final complicada, la verdad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!